Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy, pero antes de iniciar les quería preguntar chicos, si ustedes se van a progreso y se van a pues las ventajas que vendría a ser todo esto, porque sale activo lo que es el Outlast Pass o Pase Forajido como quieran llamarlo, eso es extraño o no, yo creo que se me buggeó, lo cual tendría que salirte en la parte inferior cancelado, no entiendo por qué me sale así como si estuviera activo se ve algo chistoso y pues llama bastante la atención, yo creo que todos ya queremos el próximo Pase Forajido, pero bueno no me enrollo con ello chicos, no creo ser el único que les esté pasando, si les está pasando déjenme un comentario para no sentirme como un monstruo en este caso no salió Alimentos Secos Consumidos, un desafío muy sencillo, ya les he subido dos rutas de farmeo de esta clase de objetos, ahora bien si no los quieren hacer en ruta de farmeo los pueden comprar en cualquier clase de tienda, ahora les muestro cuáles son For Mercer, For Mercer es el que se encuentra cerca de New Asted, es el fuerte que tenemos en esa zona, ahorita se las muestro, lo dice Pelícanos Desplumados, venga un desafío que teóricamente es medio complicado de hacer y más en el modo libre, a lo cual les voy a recomendar que inicien misiones narrativas tanto del rol del licorista como las estándar ejemplo, yo me encuentro en la primera misión del rol licorista, tiene las condiciones teóricamente óptimas para que no salgan todos los animales menos los búhos y los lobos ahora bien, también se puede hacer dentro de los fugitivos legendarios, pero en ocasiones es un poquito más complicado, ya que si elegimos un fugitivo legendario, tenemos que elegir una hora del día, la cual sea condiciones óptimas, a que me refiero con esto, que no esté lloviendo como es este caso y que esté completamente despejado el día para que los Pelícanos no salgan, ahorita les muestro algunos spawn constantes, le dice podios en enfrentamiento de conquista, ok, primera vez que dice enfrentamientos de conquista, es la primera vez que lo hacen de manera correcta chicos, así es como debería de estar el desafío podios de conquista, no solamente en series de enfrentamiento, en este caso acuérdense que los podios es primero, segundo, tercer lugar y las series de conquista son las series de enfrentamiento, así que bueno, tiendas visitadas en tumble o tumblewich, como algunos le dicen, es la zona que se encuentra en New Austin, muy sencillo de visitar, tomillo recogido, otra planta que está súper sencilla, la podemos encontrar que hace en todo el mapa, excepto, voy a decir la zona de nieve chicos, porque en el pantano llegamos a encontrar tomillo con spawn random, pero llegamos a encontrar, luego dice varios jugadores abatidos en 5 segundos en enfrentamientos, en este caso enfrentamientos es básicamente las series de conquista chicos, y sé que dice varios jugadores, solamente necesitamos 2 jugadores para que esta clase de desafío nos valga, ok, y están regaladísimos los desafíos, si no fuera por los pelícanos, sencillitos, en este caso chicos yo me encuentro cerca de Rhodes, ven, soy cerca de Rhodes, y bueno yo lo voy a hacer justamente aquí, porque me encontraba farmeando lo que es este milenramas, que es una planta muy fácil de encontrar, pero bueno en este caso tomillo podemos encontrar aquí, aquí, y en toda esta área chicos, les digo, tiene un spawn muy amplio, de hecho es de los más sencillos de encontrar, y bueno mientras lo estoy recogiendo, los quiero invitar a la comunidad que tengo en la plataforma de Playstation, obviamente estoy jugando dentro de esta plataforma, y tengo una comunidad en el apartado de comunidades, solamente es necesario que escriban naraku13reddeadonline, van a ver el logo del canal, nos mandan una solicitud, y en breves los estaríamos aceptando chicos, el único requisito que tengo, es que no sean tóxicos con los miembros que tenemos dentro de la comunidad, y bueno van a conocer a bastante, pero bastante gente, así que bueno en este caso ya me tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia, esos son gansos 100% seguro chicos, gansos, y bueno ya me dio el 0.50 y los 200 de experiencia, voy a hacer un pequeño corte chicos, y vamos por los pobres pelicanos que también van a estar cerca de Rhodes, pelicnoferos, bueno en este chico tenemos que cazar pelicanos, la verdad es que no son tan complicadas de localizar, simplemente hay que entrar a una misión narrativa, tanto del rol del corista como las estándar, y los fugitivos legendarios hay que tener un poquito más de cuidado, ya que tenemos que elijar que tenga las condiciones óptimas para que estas no salgan, los pelicanos los podemos encontrar desde el cruce del bardo, que es el puente gigantesco que tenemos hasta allá, vamos a ir corriendo por toda la orilla hasta bajar por Rhodes chicos, y llegar al pantano, la verdad que tiene uno de los spawns más amplios, y bueno ahorita les voy a mostrar algunos mientras estamos desplomando este pobre pelicano, ejemplo, aquí vamos a poder encontrar uno siempre ya que tiene un spawn constante, de igual forma por aquí van a salir muchos más, y hay otro justamente por acá, estos dos que les acabo de mostrar son spawns constantes, siempre van a estar ahí, siempre y cuando estemos dentro de una misión narrativa, o tengamos una sesión privada, y sea de día y no esté lloviendo, pero de igual forma los podemos encontrar sobrevolando por toda esta área, este es el cruce del bardo, también vamos a poder encontrar pelicanos por toda esta área, aquí tenemos otro spawn constante de pelicano, y aquí también tenemos otro spawn constante de pelicanos, toda esta área, hasta llegar a los lobos que se irá hasta acá chicos, y bueno, voy a hacer un pequeño corte, y nos vemos con el próximo pelicano feroz, por cierto nos proporciona carne de ave exótica, que es de la carne más extraña que podemos llegar a tener, ya me lo que les decía de los pelicanos, son muy fáciles de encontrar simplemente yendo por la orilla chicos, y bueno, algo que también les quería mencionar es que se pueden encontrar en el pantano, solamente que en el pantano tienen uno de los spawns más amplios dentro de esa zona, y por eso no lo recomiendo mucho, pero también lo pueden ir a buscar por allá, en este caso me tendría que dar 0.50 y los 200 de experiencia por haber completado el desafío de manera correcta, venga, oro correspondiente y la experiencia, les muestro la ubicación donde la encontré, les digo que estos son spawn constantes, y bueno, el pantano también funciona chicos, vamos con el siguiente desafío que es alimentos secos, en este caso de nueva forma podemos obtenerlos dentro de Rota Farm, que ya previamente les he subido, o simplemente llegando a cualquier clase de tienda, entramos lo que viene a ser a su catálogo, y tendríamos que irnos justamente al apartado de provisiones, que sería justamente este, dentro de este tenemos como 4 categorías, una de ellas son alimentos secos, que la verdad no son nada complicados, las galletas, galletas saladas, lo que es la cecina completamente seca, y los caramelos, cualquiera de estos se pueden encontrar dentro de la Rota de Farmeo, y también los panecillos que también se pueden comprar, o bien dentro de la Rota de Farmeo chicos, solamente es necesario que pongan Rota de Farmeo, y al finalizar Naraku 13 hemos recogido 62 objetos variados, tónicos, de todo un poco, y bueno, en este caso los podríamos encontrar justamente aquí, yo lo voy a hacer con galletas, ya que farmeo bastantes, igual los panecillos, pero las galletas nunca las utilizo para nada, igual los caramelos, vean, sortido de galletas, vamos a utilizarlas, y bueno, en este caso son 5, lo pueden intercalar con todos estos objetos, vean, aquí tenemos panecillos, también nos cuentan, vámonos también con un trozo de pan, también de este, y tenemos otra variante de galletas, galletas saladas, y bueno, en este caso me tendría que dar 0.50 y los 200 de experiencias chicos, así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos con el próximo desafío del día de hoy. Venga chicos, ya estamos con el último desafío, que es simplemente visitar cualquier tienda de Tumblr, así que bueno, en este caso también hice el desafío sin querer queriendo, el de visitar Fort Mercer chicos, les digo, es el fuerte que tenemos cerca de la zona de New Ostic, porque me uní a las series de enfrentamiento para hacer las dos bajas consecutivas, y también para hacer lo de podios en series de enfrentamiento, que son las series de conquista, de acuerdo, visitan esta zona y les tendría que dar 0.50 y 200 de experiencia, y luego tendrían que visitar Tumblr, cualquiera de las tiendas que se encuentren en esta área. Y bueno, una vez que los completen, les tendría que dar 0.50 y los 200 de experiencia chicos, yo hasta aquí voy a dejar los desafíos diarios del día de hoy, no sin antes decirles que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord, y creo que es todo lo importante. Ah, también tenemos canal de Discord, que es lo que les estaba mencionando, ya que lo hice para apoyar a las tres plataformas, como viene a ser PlayStation, Xbox y PC, quien necesite ayuda, ahí dejen un mensaje, y a la verdad les contestaré. De igual en la caja de comentarios les contesto a todos chicos, me llego a tardar, pero les contesto a todos, de acuerdo. Así que bueno, también si les gusta alguno de los conjuntos que estoy llevando, solamente es necesario que pongan conjuntos, y al finalizar, Nara Q13. De igual forma, con cualquier tema importante de Red Dead Online, de acuerdo. Así como son las cartas, cuáles son las mejores armas, yo que sé, cómo vuelan los caballos. Así que venga chicos, espero les gira el video, y suerte.